En La Piedad impulsamos la educación de niños y jóvenes. Continuamos entregando becas municipales a estudiantes desde nivel primaria a licenciaturas. Más de 3 mil alumnos beneficiados con una inversión superior a 5 millones de pesos al año. Con más educación. En La Piedad vamos hacia adelante. Gobierno Municipal 2012-2015 La información más importante del momento por Videa Noticias. En próximos días se estará rehabilitando parte de la cinta asfáltica de la avenida Michoacán, por lo que se dieron a conocer algunos pormenores de esta obra. Son 7 mil 47 metros cuadrados. Se va a sustituir el adoquín que hasta la fecha está colocado en esta zona por concreto hidráulico. Es una inversión aproximada de 6 millones de pesos. El lunes 10 de septiembre inician las obras. Tramo Pavimentar se comprende entre las calles Ignacio Luis Vallarta y Magisterio. Es entre la escuela que está ahí sobre avenida Michoacán y donde está el local de Crisoba. Son 782 metros lineales los que se van a sustituir. La obra de pavimentación va a componer lo siguiente. 1. Instalación del drenaje pluvial. En esta zona ya ven que hay algunos encharcamientos. 2. Rehabilitación del drenaje sanitario. 3. La rehabilitación de la red de agua potable. Y 4. La colocación de medidores domiciliarios o micromedidores, como quieran llamar ustedes. El adoquín que esté en buenas condiciones en esta zona se va a reutilizar para la realización de otras obras. Las 10 alternas que estamos proponiendo son la avenida Sostenes Rocha, la calle Coahuila, la avenida Eduardo Villaseñor y Malecón del Río. Con el apoyo de la Dirección de Tránsito y de la Patrulla Infantil, se ha estado volanteando donde le estamos avisando a la población. Sabemos que es una molestia temporal, pero también creemos y queremos que sea un beneficio permanente para los piedadenses. No se está cerrado a que se haga una rehabilitación más completa, que es necesaria. Al presidir la presentación de los resultados del estudio de la Cuenca del Lago de Cuitseo, Estrategias para el Uso Sostenible del Agua, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa aseguró que su gobierno no ignora los problemas ni oculta el grave deterioro que está padeciendo nuestro medio ambiente. Pero el principal compromiso desde el inicio de nuestra gestión ha sido promover acciones y estrategias a corto y mediano plazo para enfrentarlos desde sus causas, señaló Vallejo Figueroa. El mandatario estatal precisó que esta investigación realizada por la Fundación FEMSA, además del Centro del Agua para América Latina y el Caribe, será de gran utilidad para avanzar hacia el aprovechamiento óptimo y el uso sostenible y productivo del agua, así como para mejorar la condición ambiental entre los pobladores de la región, lo cual permitirá enfrentar de manera más organizada la crisis de escasez y el mal uso del vital líquido. El alcalde de La Piedad, Hugo Anaya, continúa en diferentes gestiones, tanto en el Estado como en la Federación. El presidente Hugo Anaya continúa con la gira de lo que es el programa de cemento, cemento por obra. Este esquema es del gobierno municipal, se da el cemento a obras, principalmente en las comunidades que son las que más participan. El valor del cemento en una obra es aproximadamente la mitad del 50%. Los beneficiarios aportan el resto tanto en materiales como en mano de obra. Allí el alcalde estuvo en Paredones, ahí se entregó el vale por 42 toneladas para la pavimentación de la calle Francisco y Madero. Fue al algodonal, el certificado ahí fue de 22 toneladas. Y finalmente también acudió a los Melgoza, ahí fueron 60 toneladas las que se entregaron en vale. Este cemento se fue adquirido, bueno, fue conseguido a través del programa de Congregación Mariana Trinitaria. El alcalde de Hugo Anaya va a estar fuera de la ciudad, va a estar en Morelia, haciendo algunas gestiones presupuestales que ya les estaremos informando. Pero además va a estar en la Ciudad de México el próximo jueves. Es invitado expresamente por el director del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit, para asistir al foro de vivienda sustentable. Y que lo que quiere también el alcalde en esta visita es ver que otros desarrolladores de vivienda sustentable accesible para trabajadores se puede traer en la piedra. Además, en la Ciudad de México va a estar conversando, va a estar en diálogo con una empresa para ver la posibilidad de la realización de un estudio de movilidad en el municipio. Próximamente se abrirá un módulo de lectura en el Jardín de la Purísima, donde se podrá contar con libros de diferente índole. Este módulo fue traído a la ciudad por medio de gestiones de la Casa de las Artes Anteconaculta. Asimismo, el material que se podrá obtener será dotado por parte de la dependencia a la que se le pidió este apoyo. Será un aproximado de 300 volúmenes los que se estarán ofreciendo a las personas para que fomenten el hábito de la lectura. Se planea para próximas fechas contar con un plantel ICADMI en el municipio de Penjamillo, según las palabras de las autoridades municipales. Ya va muy avanzada esa gestión. De hecho, la semana pasada se tuvo una visita por ahí por parte del personal del ICADMI. Se pretende ahorita que se inicie en las instalaciones del CCT, que es la preparatoria que tenemos ahorita ahí en Penjamillo, y que ellos nos prestarían sus instalaciones para que por las tardes se estén llevando a cabo las actividades del ICADMI. Para todo aquel público que está interesado en inscribirse, pues ya posteriormente les estaremos dando más informes. Es cuestión de firmar algunos acuerdos. Ahorita se está llevando con el personal del Estado, que nos está apoyando también ahí para realizar que se concrete esta gestión. Y posteriormente estaría también buscando la creación de un centro para buscar las propias instalaciones del ICADMI. Y pues en materia de educación en el municipio de Penjamillo, estamos buscando llevar la educación a todos los rincones del municipio, y que aparte a aquellas personas que se les dificulte el acceso a la misma por cuestiones económicas, que ese no sea un pretexto por el cual se queden nuestros jóvenes, nuestros niños sin estudiar. Este fin de semana dieron inicio las actividades deportivas y sociales de las fiestas patrias. El sábado, en el Club Alianza se efectuaron los cotejos de las categorías quinta, cuarta, tercera, segunda y primera infantil de la Liga de Fútbol Vanguardias. Este torneo de promoción deportiva para los niños es organizado conjuntamente por la Liga, la Dirección de Deportes Municipal y el Comité de Festejos Patrios. Este fin de semana se verificaron los encuentros semifinales, donde ya quedaron definidas las finales a efectuarse en ocho días. El Tecnológico de la Piedad participó con una delegación integrada por el Grupo de Danza y Rondalla en el 31º Festival de Arte y Cultura de los Institutos Tecnológicos Celebrado en el plantel de Toluca, los días 23 al 27 de agosto. En este evento nacional se tiene la presencia de representativos de diferentes planteles, los cuales presentan cuadros de danza, teatro, artes plásticas, música y creación literaria. Este festival se cuenta con la participación de más de 2.500 estudiantes, procedentes de todos los tecnológicos del país. Usted está informado. Videanoticias lo espera en una próxima emisión. Miembro de Amtelka.